Muy bien, dice aquí Doña Noemí de Puerto Rico, Pastor Orlando, este tema es tan interesante, Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo le duró la prueba a Hop? Ah, eso es especulación. Hay muchas ideas al respecto. Algunos dicen que fueron siete días, que yo no estoy de acuerdo, naturalmente hablando. Otros lo llevan a dos años. Hay una escuela que lo pone entre 50 y 60 años, calculando el proceso de una enfermedad como la que tuvo Hop, como viene. Pero son números que el autor del libro no está interesado en darnos. El propósito del libro es el mensaje y lo que el Señor teológicamente está comunicando a la audiencia original y entonces a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero decir fechas y cuánto fue, es especulación. No tenemos prueba de eso. Las dos primeras suyas son especulaciones. Brincojonas con la respuesta de Orlando como Tonio con la cinta. Porque sí tenemos pruebas de cuánto duró. No, tampoco. Sí, señor. Lo que sí creo, antes de que sea confundido. Espera, espera, espera. Antes de seguir. Estuvieron siete días viendo los amigos, tuvo que haber sido más de siete días. O sea, esa no tiene sentido. Bueno, ok, ahorita se la leo. ¿Qué pasó, Toniel? No, no quiero oír esa cuántos días. O sea, yo cuando, lo que yo he estudiado en realidad fue un corto periodo de tiempo, no de siete días. No. No creo que haya sido siete días, pero por lo menos por lo que yo he visto y he estudiado meses. Yo entiendo que fue alrededor de nueve a diez meses. Ok, pero no estás especulado. Ok, vamos. Como dice Jonas, demóselo en la palabra. Lo que pasa es que uno al leer los comentarios, ¿verdad? De cómo el sufrimiento viene al hombre y ver que el rostro de Job es el ver el rostro de Jesucristo. Estos son conceptos católicos de la iglesia tradicional. Job vivió setenta años, le vino el encuentro con el Señor, lo que todos sabemos, ¿verdad? Con los amigos y todo, y después vivió ciento cuarenta años. Pero al oír a la gente que habla de Job, pareciera que lo estuvo doscientos años. ¿Pero dónde sabe usted que vivió setenta años y le vino la crisis? Porque vivió el doble de tiempo después. Vivió setenta, porque lo dice por ahí, hay que buscarlo real. Pero vamos a esto. No, 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 no. No dice ninguno, ¿verdad? Setenta años tenía. Ok, ok, pero ahorita no soy así como usted. Yo sí tengo versículos para lo que quiero decir. Para el versículo aquí está. En Job capítulo siete, el versículo tres, dice, así he recibido meses de calamidad. Entonces, sabemos, si hubiera sido años, diría años de calamidad. Aquí está hablando de meses siendo meses lunares, ¿verdad? La palabra que se usa hizo meses lunares, así que fueron meses. ¿Cuántos tienen que haber sido menos de once o once? Porque si no hubiera dicho años, ¿verdad? O sea... No necesariamente. No necesariamente. Pero meses, pero meses. Si fueron veinticuatro meses. Está bien, yo sé que para lo que acabas de decir... No, 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 yo no dije que fueron cincuenta, sesenta años, estoy diciendo que hay especulación que data de siete días hasta sesenta y ochenta años. Entonces, pudieron haber sido seiscientos meses en base a este versículo, pero dicen meses. Entonces, posiblemente... Es que puede decir meses, es la cultura hebrea, no son americanos ni hispanos. La manera en que hablan y como el autor está... Pero ellos no son hebreos, recuerde. Eso no indica que puede ser un periodo específico. Job no es hebreo. Bueno. Job es gentil, como yo. Bueno, si viene de Eber, es hebreo. No, 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 no. Si el término hebreo viene... Juan Carlos, por favor. No, correcto. Pero Eber sí había muerto y a los hebreos vienen... No había nacido Jacob, así que... Eber sí había nacido. Y el término hebreo viene de Eber, que fue uno de los primeros. Ah, ok, judío no, pero hebreo sí. Oye, ustedes... Y Job 29.2 habla también de meses pasados. O sea, Job 7.3 y Job 29.2 hablan meses pasados. O sea, fueron meses. Yo no sé si los meses llegan a años, no me parece, pero fue un tiempo de meses. Nada más es lo único que podemos decir. Estamos de acuerdo. No se sabe. Déjame ahí hablar un poquito, porque decir que... Job, supuestamente el libro más antiguo, que vivió durante probablemente la época patriarcal. Antecede Abraham, bueno, no hay problema, pero el escrito y el texto... Antecede Abraham. ...es hebraico, no es gentil. No, 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 como anteceder Abraham. El texto de Job es escrito en términos hebreos, con un género literario poético, en prosa, y ustedes no pueden decidir que hay una fecha específica, porque no hay esa capacidad de hacerlo en el libro. No es cierto que es nieto de Jacob, no es cierto que fue el tercer hijo de Isaacar, o algo así, o es otro Job. Esa es una de las conjeturas... ¿O es otro Job? No, no, es una conjetura, nada más. Es otro uso, es otro uso. No sabemos qué luz que se menciona ahí es el mismo. Eso, bueno, pero ahí aparece... Quien se casó con Dina, dicen algunos, entonces se emparentó con Jacob, pero todas esas son suposiciones. La que sí me parece rara es que sean tantos años, o sea, yo nunca había, y he leído algunas cosas de Job, nunca había oído esa de que fueran 50 años, ¿verdad? ¿Quién va a aguantar eso? Si él tenía que rascarse con un tiesto. Él vivía fuera de la comunidad, porque no lo podían tener adentro, estaba hediondo. O sea, jamás va a aguantar 50 años aquí en Jesús. Aquí dice que... ¿Cómo no? Si en el Nuevo Testamento había leprosos que vivían toda su vida con lepra, y no morían tarde, sino que terminaban completamente... Pero son especulaciones, yo no estoy diciendo ninguna, porque no creo que ningún año que me puedan decir, y mes, está correcto al texto bíblico. El autor nunca nos dice específicamente, ni tampoco Job, cuánto duró. Y meses, en el lenguaje hebreo, puede ser mucho. Este, pero digamos que haya sido anterior a Abraham, primera vez que yo lo escucho, dice Génesis 46, 13, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Que yo sepa, todo mundo cree que este Job es el Job, ¿verdad? Que estamos hablando... Bueno, algunos... Nadie cree eso. Algunos creemos, algunos creemos que este Job es ese Job y hay... Nunca lo había oído tampoco eso. Nunca lo había oído, que este Job es el mismo. No, nada más. No coincide. El ambiente es otro. Bueno, eso dice usted. Es que España, en la tierra, no es la tierra de Canal. El ambiente descriptivo correcto, que es otro. Pero bueno, yo en eso quiero creerle un poquito más a Juan Carlos. Tomo con respeto sus palabras, porque él tuvo que haber sido vecino de Job. Así que él habla con autoridad. Pastor Otoniel, aquí alguien de Cuba también, un Juan Alberto, una isla del Caribe, también por allá. Dice, ¿cómo se adquiere la fe que necesitamos? Nos pregunta él desde Cuba. Bueno, primero la fe no se adquiere. La fe es un don de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. La fe se puede incrementar, la fe se puede aumentar, la fe se puede crecer. Pero en realidad, el principio es un regalo de Dios. Es un don divino. Nosotros, para aumentar la fe, para crecer en la fe, estudiamos la palabra del Señor. Escuchamos a ministros que nos ayuden a nosotros a entender, a comprender la palabra de Dios. A través del tiempo de oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de los actos que nosotros hacemos en nuestra vida de fe, piadosos, nuestra fe va aumentando. Así que, en realidad, la persona tiene que saber que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos da a cada uno esa medida. Y con esa medida, nosotros vamos a ir trabajando poco a poco nuestro desarrollo espiritual en todas las alas. ¿De acuerdo? ¿Todos? Podría vivir con esa explicación, sí. O sea, nada más enfatizar, estoy de acuerdo con todo, ¿verdad? Que es un don de Dios. Pero, cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumenta no la fe, Jesús no dijo, se aumenta de esta manera. Sino, dio el ejemplo que la fe en sí misma tiene poder, no determina el tamaño. Imagínense, pequeña fe puede mover un monte. Entonces, es cierto, o sea, la fe es grande, pero uno la aumenta conforme a los ejercicios de la vida diaria. Entre más confío en el Señor, más dependo de él, mi fe se irá acrecentando. Pero es un regalo de Dios, eso nosotros nos tienen que olvidar. Pero no para justificar, me quedo con la fe chiquitica. Correcto. O sea, no, no puede decir, mi fe es pequeña. La fe, por naturaleza, tiene que ser desafiante. Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Excelente. No, si puedo agregar, si puedo agregar, es superpastor Roger. Dele, dele. Es un colectivo de ambientes. En otras palabras, alguien diría, bueno, la fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Pero en este mundo donde hay tanto individualismo y con esta era de post-COVID, la gente quedándose menos en la comunidad, no importa cuántas palabras usted escuche y lea, si está por sí solo, esa palabra tiene que estar acompañada de comunidad, de ejercicios espirituales, disciplinas, oración, la palabra, la adoración, estar junto en la iglesia. En otras palabras, estoy advirtiendo que simplemente utilizar una fórmula de que la palabra es lo que trae la fe, no funciona así. El Señor fue muy claro, vine a edificar mi iglesia. Entonces, el pueblo de Dios adquiere y crece, porque la fe crece, adquiere este crecimiento espiritual de fe en un sinnúmero de actividades en las que tienen que estar comprometidos y envueltos, principalmente hablando de ser parte de una iglesia local, de estar activo en las operaciones, en el funcionamiento de la iglesia, de descubrir cuáles son sus dones y talentos. Y todo eso acompañado con la palabra es lo que trae e incrementa esa sustancia de la fe en la vida cristiana. No se puede hacer por sí solo. Bueno, espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.